Una futura reapertura de la central nuclear de Garoña, la más antigua de España, no será cuestión de unos días, ni de unos meses, ni muy probablemente de uno o dos años. El Consejo de Seguridad Nuclear no ha autorizado hoy en ningún caso a poner en marcha el reactor de forma inmediata, sino que ha puesto una serie de condiciones para que, en el caso de hacerlo, sea en plenas condiciones de seguridad. Es decir, le ha puesto los deberes encima de la mesa. Corresponderá ahora al Gobierno tomar la decisión definitiva de si se abre o no se abre. En último término, NucleNor, participada por Endesa e Iberdrolai, que tiene la licencia para operar Garoña, tendrá que decidir si le compensa realizar las inversiones que tendrá que llevar a cabo para adaptarse a esas medidas de seguridad que le ha impuesto el Consejo de Seguridad Nuclear. En cualquier caso, lo que está asegurado es que el debate energético, en plena polémica, además por la subida de los precios de la electricidad, tendrá más y más capítulos. La historia no ha terminado aquí. Es más, no ha hecho sino comenzar.